¡Eeeeh! ¡Suscríbete! ¡Que no te cuesta nada! ¡Y dale me gusta! ¡Que es gratis! ¡Buenos amigos culés! ¿Qué tal estamos? Kylian Mbappé se ha convertido en el tema estrella del mundo del fútbol. Su ruptura con el PSG, los rumores de la caverna, que vuelven a colocarlo en el Real Madrid, están dando mucho que hablar. ¡Atención a esta noticia bomba de última hora! Una fuente deportiva muy importante y cercana al Astro Galo informa que es totalmente falso que Kylian Mbappé desea fichar por el Real Madrid. De hecho Mbappé ha dado calabazas tres veces seguidas al Club Blanco. La misma fuente asegura que Kylian Mbappé piensa seguir un año más en el PSG y no ve mal la opción de jugar en el Barcelona la próxima temporada. El Barça estará económicamente mucho mejor que ahora y podrá afrontar su fichaje ya que Kylian termina contrato y saldrá libre del Paris Saint-Germain. Y la misma fuente afirma que el ex-blaugrana e ídolo de Mbappé Thierry Henry aconseja al crack francés de elegir al Barcelona la próxima campaña y no la Premier League. Ya que la opción de Real Madrid está prácticamente descartada para él. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, fuerza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.